¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa tío? ¿Quieres entrar o qué? Sí, que es que vengo de Tailandia que me ha pegado una paliza a un ciervo y digo, pues joder, voy a descansar un rato, voy a desconectar, joder ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamarás? Soy Frankuesta que vengo de grabar con Yo soy gilipollas, que es un gilipollas porque no tengo otra cosa que hacer que meter una capibada en la piscina al puto Yo soy gilipollas con sus amiguitos que es muy gracioso Eh, perdón, que me ahogo con la saliva Y... Y nada, y eso, y digo, pues joder vamos a tomarnos una copia o algo, joder Pues sí, tío, para desconectar un poco de la paliza del ciervo, ¿no? Claro, que madre mía, para haberme matado Sí, bueno, tengo... ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Tengo algunos moratones todavía del ciervo, pero bien, bien Sí Frankuesta, bro Ostia, está bien de lo del ciervo, hermano ¡Ánimo, eh! ¿Cómo estás? Sí, le tuve que partir el cuello al ciervo y tuve que casar a las crías y ese fin de semana voy a hacer una barbacoa Anda, anda, pues estamos bien ¿Y el niño qué tal? ¿El hijo de Isidolo y tuyo? Eh... Bueno, pues yo he puesto en adopción porque yo paso a hacerme cargo de un niño gilipollas Claro, claro ¿Y cómo va el homie por ahí también? ¿Va bien? Sí, todo bien, la verdad, estoy buscando a Yo soy gilipollas, que tenemos que hacer un vídeo para su canal de Youtube y para el mío, para que me consiga visitar porque yo solo pues no puedo tener visitas y necesito a Yo soy gilipollas ¿Sabes? A mí en Twitter si lo encuentras busca, pon un tuit que está buscando a Yo soy gilipollas Es que está otra vez con la vuelta al mundo el Yo soy gilipollas ese porque no tiene otra cosa que hacer que gastarse dinero para viajando Y... Que lo podías dártelo a ti para el santuario Exactamente, para el santuario, exactamente Exactamente Y nada, y eso Pero bien Bueno Bien, la vida bien Y... No, sí, estoy bien Y también estoy buscando a Felipe para ver si lo veo y para tirar la puta boca el puto subnormal ese Iba a decirle gordo, aunque ya no está gordo pero sigue siendo gordo de alma porque es gilipollas ¿Quién es Felipe? Felipe, ¿no sabe quién es Felipe? No, ¿quién es Felipe? Joder, con el que discutí por Twitter y el millón también es otro subnormal de mierda Sí, bueno Bueno, pues te dé Vale, hasta luego Venga, nos vemos Chan, tío Qué asco me da los Yo soy Chan, soy Pepe, coño Ah, Pepe, que son todos iguales Es que son todos iguales, joder En plato, a que sí, a que todos ellos son iguales Todos los putos chinos iguales, los ojos ahí... ¿Verdad? Que parece que te han pegado dos puñal... Que le parece que te han pegado dos puñal a los ojos, joder Literalmente Gracias por preguntar que tal estoy, ¿eh? Se nota que me sigues en Twitter Sí, tío, ya lo vi antes La verdad Me contigo con la joya Que... El brazo bien, ¿no? Y las palas Sí, bien, tío Es que encedé al ciervo sin darme cuenta Y no dejé la escapatoria Y se puso agresivo Y no me di cuenta Pero ha sido increíble como has reducido al puto ciervo, tío Sí Hubieras tenido una cámara ahí Para ver la pelea completa, ¿sabes? Ya, tío, en plan... A ver, tuve que cortar el vídeo Porque tuve que partirle el cuello al ciervo Y me lo tuve que cargar Y si eso lo subo a Twitter Pues al final me van a afunar Y paso Pero bueno Ese fin le voy a hacer una barbacoa con el ciervo A chuparla Por hijo de puta Claro, tío Nos haces bien, ¿eh? Invítanos al hombre ¡Hombre, claro que sí! Venga, a ver, tío Me parece perfecto Yo os guardo carne Un poquito de seguridad La barbacoa nunca ven más Sí que sabes, tío Perfecto Pues nada, yo creo que esta noche nos vemos Chara, vale, vale Venga, hombre Venga, nos vemos Cuídate, rey Te majete, joder Ey, ¿qué pasa? ¿Qué hemos estado, chavales? Tío, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? Eh, dígame ¿Qué necesita, caballero? Tengo mucha prisa Pero... Joder, siempre vais con prisa los policías, eh Es que esta ciudad... Escúchame, es como para estar calvo 24-7 Que sí Es que claro, tenéis mucho trabajo A ver, bueno, va a ser rápido Sí En plan... A ver, no sé si me reconoce Pero soy Frank Cuesta Y... Sí Vale, y venía dos cosas En plan... ¿A un animal se le puede poner una denuncia? ¿Se le puede interponer la denuncia a un animal? Eh... No Vale, es que no sé si habéis visto mi vídeo En el que un... Un ciervo me ataca Y casi me mata Y digo... Sí, pero ¿tiene dueño el ciervo? Eh... Es un ciervo salvaje O sea... El... Ah, es de salvaje Pues póngale la denuncia salvaje Vale Y otra cosa En plan... A ver, no sé si vosotros me podéis dar información De donde había una persona Es que estoy buscando a Felipe Por... El hilo en Twitter que me hizo Porque quiero pegarle una hostia Y digo... Voy a preguntar en comisaría Si por casualidad me pueden dar información De nuestra Felipe Y el mío también El mío está en Andorra Y Andorra me da pereza ahí Así que mejor es Felipe Está lejos, está lejos A ver... Felipe no te puedo dar información ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si le pegas una hostia Y te he dado yo la información Al final... Te... Te meto preso a ti Y me metes preso a mí Es verdad Esa es verdad Mierda, tío ¿Sabes? Así que igual lo dejamos En que te metan preso a ti Y ya si eso Ya luego ya... ¿Sabes? Vale, pero entonces si... Me lo encuentro de casualidad Felipe Y puedo pegar una hostia, ¿no? No Pero es lo que digo yo Ya luego ya tú Ya tú ya, ¿sabes? Claro, claro En plan... Sobre... Sobre mi decae, ¿no? La obligación Eso, eso es Vale Si yo te veo... Eh... Algo te digo Pero si no te veo... No, claro ¿Sabes? Claro, claro Comprendo Vale, bueno... Entiendo que no me puedan dar información Igualmente muchísimas gracias por su tiempo Y por su atención, señor policía Nada, usted por ser tan amable Que tenga usted buen día Venga, venga Igualmente Veo ese encuentro al siervo Ese hijo de puta al siervo, tío Dele fuerte Señor agente, una preguntita Mahomi ¡Bueno! ¡Hombre! ¿Qué pasa, tío? En plan, tú eres el coleguito de Isidoro, ¿no? Ven aquí a la puerta de comisaría, Fiadelfio ¿Qué pasa, Mahomi? ¿Qué pasa, Maggi? Mira, te pasa una preguntita, bro Dime Mira, tío Mira, es que yo estoy cansado de... Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Mira, es que estoy cansado de... ¿Qué tal? Estoy cansado de... Estoy cansado de la mala vida Y digo Voy a acercarme Voy a acercarme a la comisaría A ver si por casualidad Estoy contando A ver si por casualidad le hace falta Gente para trabajar de policía, Maggi ¿Sabes, mi negro? Pfff Pero cállate, colgazo Ahora mismo está cerrado todo Creo que están cerradas las oposiciones, eh, caballero A ver, creo que por delante tiene que estar el... Y aparte, como consejo ¡Es tú! Que cambie un poco de estén ¡Se me ha sacado el móvil! Si viene así, dudo que le pasen la prueba Sí, la verdad que sí, eh Espérate, espérate Lo que falla son los crocs Esos crocs rosas chillan mucho Nada más, eh Tenemos que ir a trabajar, caballero Bueno, pero me las cambio, joder Pfff Le atiende gente Venga, gracias Adiós Hola, mira, una preguntita Es que, mira, que estoy cansado un poquillo En plan de la mala vida, ¿sabes, Mahomi? Y digo, voy a preguntarte Voy a preguntar a la comisaría Si necesitan gente Si están buscando gente Para trabajar de policía ¿Sabes, mi negro? ¿Sabes, Maggi, mi tigre? Pues... Están cerradas las oposiciones Pero igual se abren dentro de no mucho, así que... Están cerradas las oposiciones, Mahomi Le doy ánimos para que oposite Vale, pero ¿y eso cuándo? ¿Cuándo? 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 No sé, la verdad, no hay fiesta concretada Disculpen Joder macho, de verdad Putos policías Ayudan más o menos, de verdad La policía está más para todos Menos para ayudar Para la puta mierda De putos policías de mierda Jerosos, tío De verdad De verdad Pues voy a seguir robando barulakes A chuparla Bien dicho, bien dicho Buena What up, my homie? No somos sus homies Somos... Señorina y caballero Vale, mi tigre Mira, una preguntita Mi tigre ¿Algún superior con el que pueda hablar? Maggi Yo te dije que no tenemos más plazas aquí en el taxi Ya, pero yo creo que me lo dijiste porque soy negro Y no me quieres aquí porque soy negro Más homie ¿Qué? Pero no es negro usted Sí, sí No hace negro Usted es más blanco que un cartón Usted es más blanco que la teta de una vaca A lo mejor si se quita los anteojos para verse se da cuenta que... Negro, ¿no? Tiene rasta en la cabeza Sí No, no, soy negro Soy negro, soy negro Soy más negro Soy más negro que el color negro Él dijo que el policía inodoro lo había dejado embarazada Embarazada Una mujer independiente y negra Exacto Bueno, Maggi Que estoy buscando trabajo, ¿sabes? Maggi Y... Y me preguntaba a mi tigre Pues si tendréis trabajo para mí Que estoy buscando trabajo de taxista Que la verdad que me da ilusión Porque creo que se me daría bien El trato con el cliente, mi negro Porque soy... Va a tirar un inshutsu Va a invocar a los clones de sombra Me estás poniendo muy nervioso, tío Es porque soy negro de barrio Y tengo que hacer esas cosas, tío Para dejar claro que soy negro de barrio, ¿entiendes? Maggi Ah, pensé que era otaku Que con sus dicciones va a atender a muchos clientes Con sus dicciones que se gasta No, pero... Pero los yoyos del pelo, ¿qué son? Eh, pues... Mi flow, Maggi ¿Saben o no? Mi negro ¿Pero por qué dices Maggi, mi negro? Porque... ¿Sabes? Porque, bro, porque soy de barrio ¿Sabes o no? My homie Soy una persona... Pero está haciendo todas las cosas japonesas, señor Está haciendo el rasengan Y diciendo Mashin Mashin es dios en... No, bro ¿Machina es máquina? ¿Machina es máquina? Son señales, son señales ¿Qué? Son señales de... De negro de barrio, broma Allí A mí esta mañana me han enseñado a hacerle ghosting Hacemos ghosting este Con tanto del tercer tipo Joder, tío, de verdad que es agradable, tío Bueno, la cosa, entonces, no tenéis trabajo, ¿no? Ya está, venga No, pero fuiste el vanilla Siempre vendrá en un rato En el vanilla capaz que lo toman de seguridad Se lo ve grandote Eh... Es que quiero... Pero... Me está cerrado todavía Y estoy esperando a ver si me contratan de stripper Me vas a dar al final Pero no... Sí, en plan, quiero que me contrates de stripper Pero está cerrado Entonces digo, joder, pues... A ver si él lo está haciendo en trabajo ¿Por qué la gente querría verte de stripper? ¿Por qué? Joder, porque... Soy un pibón, joder Si bailas ahora mismo te doy Yo también Pero tengo que ir a la tienda a cambiarme de ropa Pfff Me da 200 pavos si me bailo ahora No, no, quiero todo el pack Claro Quieres que te haga aquí Quieres que te haga aquí Quieres que te haga aquí Quiero invitar una copa Ya no te invito a nada Vale, pues... Si me das 200 pavos yo te bailo ahora mismo aquí, eh Pfff No, pero dijo que... Vaya por esa ropita ¿Qué hizo? Cuidado, cuidado con el ciático cuando hace eso te va a quedar... Espera Espera Ahora, ahora Le va a punzar... Uy, uy, ah Mira, estas son mis posiciones No No, bueno Ahí Estas son mis posiciones más sexys Pfff Uff Ah, sí, saduciste No... A ver, que sube el calorcito, sube Pero no sé si es el agujero en la capa de ozono, o... Venga, mi negro Venga, mi tigre Nos vemos, my homie Ten buen día Y... Ten cuidado con la gente que es muy mala y le gusta mucho la valla, haces cosas malas, my homie Pfff Venga, mi tigre Adiós, my G Pfff Yo que sé... Yo que sé... Es que... Cierra las piernas Cierra las piernas Ay, dios Bueno, ya que estamos aquí podemos hacer unas pajillas o algo Pfff Todo el mundo, calla, conio Yo nunca me he comido a él El de Rosado la está felando El de Rosado la está felando Vamos ahí en fila india Vale Yo primera Venid, venid y cantad de purca ¿Qué cantamos? Tolaimon, ¿qué es lo que canté? Tolaimon Vale O quince... Y se de... Y se de... ¡O quince de la vida! Y se de la vida Dolaimon Vale Yo no apuntad a los agentes Pero yo apuntad a la Luvia No, 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 para No, 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 no te pases No, la Luvia no, que está buena Pfff Y ella, abogada Me joder que va disfrazado de mono, que más feo Eso, eso Buah 17 LR ¿En serio? ¿Es el puto reloj? ¡No lo reconocía, bro! Ojalá mi sueño se hiciera de Adidas se hiciera de Adidas porque tengo un montón que se cumpla todo con su bolsillo mágico mi sueño será de Adidas quisiera poder volar por el cielo azul ¡Dios! ¡Listo! ¡Listo! ¡Manten a la puta calma! ¡Totos los putos de pie! ¡Vamos! ¡No movense! ¡No movense! ¡No movense! ¿Sabás que te había que seguir? ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Somos los godillas! ¡Uh! 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 ¡Todos caminamos! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Se acabó! ¡Escucha, mi neno! ¡No hagas ninguna tontería! ¡Vale! ¡No me apuntes! ¡Tranquilíño! ¡Escucha el helicóptero que aterrice! ¡No te preocupes! ¡No, no, 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 no! ¡Tú me has mentido! ¡Yo tener casi 20 LN! ¡Vale! ¿Y qué te he dicho? ¡Yo copelal! ¡Yo copelal todo lado! ¡No! ¡Tú te la ves en un helicóptero! ¡No! ¡No se mencionó! ¡Perfecto! ¡Como tú el emulito, me voy a cargar un LN! ¡No! ¡Hostia! ¡A mí no! ¡No! ¡Hostia! 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 ¡Ya va uno! ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Tú no me tome en serio! ¡Yo voy a matar el LN! ¡Vuela el puto helicóptero! ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Cada minuto! ¡Va a molir un LN! ¡Saca el helicóptero! ¡Ahora mismo! ¡No me voy a mirar encima, cabrón! ¡Tengo miedo! ¡Cincuenta segundos! ¡El helicóptero se expira, neno! ¡Vale tranquiliño! ¡Cualenta segundos! ¡Que ya te estoy diciendo que se expira el helicóptero! ¡Que ya te estoy diciendo que se expira el helicóptero! ¡Vale! ¡En el bolsillo! ¡Vale! ¡Tengo el dinero! ¡Lo tengo aquí! ¡Tila el dinero en el suelo! ¡Con gustazo, mi estimado! ¡El de rosadito! ¡Aquí digo yo, creo! ¡Sabéis lo bueno! ¡Aquí! ¡Sabeis lo bueno de que se hayan cargado a uno! ¡Venicinco segundos! ¡Que es lo bueno, eh! ¡Que se han cargado al moro! ¡No jode! ¡Ayuda! ¡Venicinco segundos! ¡Guarda el alma! ¡En el 5 segundos! ¡No, no! ¡El de rosado no! ¡Que se rapea muy duro! ¡Tiene talento! ¡En el amarillo mejor! ¡En el amarillo! ¡En el amarillo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Acharse todos! ¡Acharse! ¡Hostia! ¡Hostia, tú! La que se ha liado, tío. Increíble. ¡Joder! ¡Señorita, señorita! ¡Señorito, dígame! ¡Dímeme allí! ¡Dime mi tigre! ¡Vamos a la zona segura, neno! ¡Espabílame, neno! Voy a tener que cachearle, caballero, antes de que se vaya. ¡Salga de aquí, caballero! ¡Vale! ¡Vale, mi negro! ¡Vale, Mahomi! ¡No hay problema! ¡La cuadra más lejos! ¡Ah, vale! ¡Vale, mi negro! ¡Yo solo venía por mi moto, mi negro! ¡Mají! ¡Vale! ¡Vale, Mahí! ¡Mají! ¡Majomi! ¡Me puedo ir! ¡Me puedo ir, mi tigre! ¡Me puedo ir, mi tigre! ¡Mají! ¡Vale, bajate de la moto! ¡Vale, Mahomi! ¡Vale, Mahomi! ¡No hay problema, Mahomi! ¡Venga, mi tigre! ¡Cachearme, mi tigre! ¡Que me tengo que ir, que tengo unas chavalitas esperando! ¡Joder! ¿Y estas bolsas de marihuana? ¡Es broma, tigre! ¡Ah, no, tigre! ¡Es porque soy negro, Mahí! ¡Hijo de puta! ¡Mi negro, mi negro, mi loco! ¡Te llevo a algún lado, Mahomi! ¡Por favor, tío! ¡Que me estoy muriendo de sed! ¡Me iba a morir en un segundo, básicamente! ¿Tú qué haces disfrazado de Groot? ¡Majomi! ¡Es una larga historia, bro! ¡Pero escúchame! ¡Tú no tendrás un vaso de agua! ¡Sí, sí, Mahí! ¡Sí, Mahí! ¡Tú me vas con la cola, Mahomi! ¡Gracias, bro! ¡Venga, no te preocupes! ¡Venga, Mahí! ¡Móntate! ¡Venga, mi negro! ¡Que te llevo a algún lado! ¡Más negro! ¡Mi negro, Mahí! ¡Más homie! ¡Hacia Mahí! ¡No, si es que mi problema es que mi coche está ahí, tío! ¡¿A dónde?! ¡Pues te llevo, joder! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío, me loco! ¡Oh, tío, me loco! ¡Te he reventado! ¡Te he reventado! ¡Te he reventado! ¡Me decía que me muero! ¡P habernos matao! ¡P habernos matao! ¡Mahí! ¡Mahí, p habernos matao! ¡Hostia! ¡También, coño! ¿Cómo girarás así a mitad de la calle? ¡Sí, de puta madre! ¡Más madre!